Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Portal 11. Estamos como siempre todos los sábados en los hogares centiaeños con mucho contenido universitario. Sí, muy contentos de estar nuevamente en esta nueva emisión de Portal. Y vamos a ver en el programa de hoy, en la primera sección, otra vez microciencia, los investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales nos siguen relatando lo que están estudiando sobre el chaco semiárido. También tenemos la nota de la semana, donde vamos a hablar sobre el Día de la Diversidad Cultura. Para finalizar, tenemos un informe muy interesante acerca de la historia de los hospitales. Hoy, la historia del Hospital Independencia, que está bastante renovado y muy interesante para ver. Quedate ahí, que así empieza Portal 11. Y como te habíamos anticipado, vamos a empezar esta primera sección con un microciencia, donde hay un doctorando del CONICET que nos va a contar en este micro sobre una investigación que está haciendo de la madera muerta en el chaco semiárido. Aquí te presentamos una vez más este informe de microciencia. Siguiendo en la línea de investigación, que estudia las características del chaco semiárido, una tesis doctoral realiza su aporte sobre la gestión de madera muerta en esta región. La madera muerta se refiere a todos los restos leñosos muertos, ya sea en pie, que yacen en la superficie, las raíces muertas y los tocones de un diámetro igual o superior a 10 centímetros. El pequeño productor muchas veces se le presentan dos paradigmas. Por un lado, tenemos la visión productiva, que en donde la gente hace uso de este recurso, ya sea para fuente de combustible o como para también la venta de leña. Y por otro lado, tenemos también la mirada de cuál es el papel ecológico que cumple este recurso en el sistema. Ahí entran a jugar diferentes variables, que constituye este recurso un verdadero indicador de biodiversidad, puesto que alberga y constituye un micro hábitat para muchos microorganismos que hacen uso de ese recurso y que muchas veces son especies que dependen de ese recurso presente en el bosque para poder subsistir. También tenemos que constituye una verdadera fuente de captura de carbono que se ha hecho mucho hincapié. A partir del año 2006, el IPCC, que es el centro de captura de carbono a nivel mundial, lo ha incluido a este recurso que antes estaba visto como basuro desecho. Su existencia es sumamente importante, puesto que constituye el hábitat y el alimento de animales, plantas y hongos. Juega un papel clave en el ciclo de nutrientes y agua y a su vez es un indicador de biodiversidad y reserva de carbono y sustrato. Si bien sugiere la idea de desecho o basura, es errónea esta concepción, ya que en realidad es un componente básico en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas forestales. Lo que busca la tesis es reflejar la importancia de este recurso, valorarlo, y destejar esa vieja idea de que era visto como algo que estorbaba. Porque sabemos que hay muchos antecedentes que avalan que este recurso en gran cantidad constituye también una fuente de muchas plagas y enfermedades, como así también la aparición de incendios forestales. Entonces, para no perder todas estas bondades y funciones psicológicas que está cumpliendo este recurso en el sistema, lo que apuntamos es determinar una correlación entre lo vivo y lo muerto, ver si existe una correlación para poder generar protocolos y guías de buenas prácticas, partiendo del hecho de que esta investigación se está llevando a cabo en distintos puntos de Santiago del Estero. La madera muerta tiene una doble importancia en el sentido productivo y ecológico. La tesis en cuestión tiene por objetivo evaluar la producción de madera muerta en bosques del chaco semiárido con vistas a favorecer la gestión de los recursos forestales. Los resultados esperan demostrar que la cantidad de madera muerta está directamente relacionada con la cantidad de madera viva presente en el bosque y que la misma es un factor importante para la gestión de los recursos forestales. Entonces, esto nos abre la puerta a poder determinar un modelo de simulación de cuánto es lo que produce un bosque de chaco semiárido bajo estas diferentes variables. Poder determinar ese umbral es lo que apuntamos y generar, como te decía, esas guías de buenas prácticas para que el productor tenga un buen manejo de este recurso y no llegue a la sobreexplotación, es decir, determinar un porcentaje acorde. Como consecuencia esperable, el estudio realizará su aporte para la elaboración de un protocolo para madera muerta adaptada a los bosques nativos, elaborar guías de buenas prácticas sobre madera muerta en conformidad con la Ley Provincial número 6.942 y por consiguiente con la Ley Nacional número 26.331. Nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más Portaluza. ¡Gracias!